Hola, muy buenas chicos, aquí TortoSicra comentando y os presento mi nueva intro, ¿vale? Dejaré debajo el enlace de la descripción del diseñador Y nada, desearía que me dejarais vuestro like Si os gusta, para hacerme yo una idea si ha quedado bien y tal Y nada, os dejo con la intro, ¿vale chicos? Un saludito, adiós Ah bueno, y deciros que dejo la antigua intro ya que la estaba viendo por muchos canales Y necesitaba una intro personalizada, ¿vale? Y nada, deciros que dentro de poco llegan los troles otra vez épicos, ¿vale? Un saludito, adiós